Hebreos capítulo 11, verso 1 y 2. Dios me ha dado un mensaje en la madrugada de ayer para esta casa y yo lo voy a compartir con ustedes. Libro de Hebreos capítulo 11, verso 1, verso 2. Usted lo puede buscar con su mano y con la boca le adoran. Él no está muerto, Él está vivo. Aleluya. Hebreos capítulo 11, vamos a dar lectura, si usted se puede poner de pies. Amén. Como gesto de reverencia a la palabra del Señor. Hebreos capítulo 11, verso 1 y 2. Le voy a dar lectura a la voz de Dios plasmada en páginas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y una iglesia que espera a Cristo. Dice, es pues la fe. Son palabras clave dentro del verso 1. Es pues la fe. Es una palabra clave. La certeza. Segunda palabra clave. De lo que se espera la convicción. Tercera palabra clave. De lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Estaré predicando bajo el tema por la fe. Yo quiero que tú le des la mano al que te queda a tu lado y le digas por la fe. Aleluya, pero dígaselo. Con esa gana se le quita los ánimos de predicar a cualquiera. Dígale que está a su lado por la fe. Por la fe, José. Por la fe, mi hermano, varón. Por la fe. Dígale que está a su lado por la fe, 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 por la fe. Por la fe, por la fe, por la fe. Abra su Biblia y déjale abierta. Y escuche con atención el mensaje que Dios tiene para compartirlo con nosotros en este día. Levantemos nuestras manos al cielo y oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Yo me presento delante de ti juntamente con este pueblo. Dándote las gracias por todo lo que has hecho durante estos días en este noveno aniversario. En esta grande celebración. Estos años que tú le has permitido a estos hombres que tú has llamado a tu salto ministerio. Y los has fortalecido. Les has dado fe para poder permanecer en tu llamado. Y el llamado ha dado fruto porque ha crecido, se han convertido las almas. Has sanado enfermo y te estás moviendo de una manera poderosa. Yo te pido Señor que hables a nuestras vidas. Que nos confrontes, nos desafíes a ser mejores creyentes, mejores cristianos después de esta predicación. Esta palabra que la atesoramos, que la atesoremos en nuestros corazones y la pongamos en práctica. Reprendo al diablo, cancelo todo plan de los demonios con sinceridad. Creemos que te moviste antiel. Creemos que te estás moviendo desde la semana. Creemos que te estás moviendo desde ayer. Pero también creemos que puedes seguir moviéndote hoy. Porque tú eres un Dios poderoso que llenas los corazones con tu presencia. Si hay alguien aquí que le cree a Dios y le cree a su santo espíritu. Por favor que abra la boca y lo alabe. En este día hay cadenas que se van a seguir rompiendo. Hay cosas que van a seguir cayendo en su lugar. Porque cuando el pueblo alaba algo pasa. Porque cuando el pueblo alaba algo se manifiesta. ¿Dónde están los provocadores de gloria aquí hoy? ¿Dónde están los que provocan la presencia de Dios? Que nada ni nadie te saque la comunión. Que nada ni nadie te desenfoque. Abre la boca y alaba. Aleluya. Tome asiento en este día. Permítame unos breves minutos. A lo que comparto con ustedes una introducción informativa. Y luego arrancamos por el mensaje. ¿Cuántos están deseosos? Por escuchar la palabra de Dios. Dígale que está asurado por la fe. Pero dígaselo por favor con fuerza, con ánimo. Por la fe. Por la fe. Por la fe. Quiero comenzar este mensaje de la siguiente manera. ¿Qué es la fe según la Biblia? Algo importante que hay que tener claro como creyente. Y es que la fe no es importante en nuestra vida. Sino vital. O sea es algo que necesitamos para poder agradar a Dios. La Biblia define la fe como la completa seguridad. De que obtendremos algo que ni siquiera podemos ver. Los hijos de Dios esperamos con confianza. Amén. Y paz. Porque sabemos en quien hemos creído. Ahora por supuesto. Nuestra fe. Deja conmigo fe. Nuestra fe está puesta en Dios. Y mientras más nos acercamos a Él. Más crece nuestra fe. Es decir que el desarrollo de nuestra fe. El crecimiento de nuestra fe. Depende de la cercanía que tengamos para con Dios. Por eso la Biblia dice en Santiago capítulo 4. Del cículo 7. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo. Y de vosotros huirá. La fe no crece porque seamos lindos, flacos, gorditos. Viejos o jóvenes. Lo que le da crecimiento a nuestra fe. Es nuestra cercanía con Dios. Diga conmigo cercanía. Diga conmigo cercanía. Me voy a poner cómodo porque me voy a aprender de aquí a cinco minutos. Voy a empezar como gatito. Pero voy a terminar como león. No se apure. Alaba. Si puedes en esta hora. Lo que hace que nuestra fe crezca. Pastor Clayton. Lo que hace que nuestra fe se desarrolle. En nuestra vida. En nuestra cercanía. Con Dios. Si no hay cercanía para con Dios. Nuestra fe se estanca. No crece. No madura. No es saludable. Y una fe que no es saludable. Es una fe que no tiene la capacidad para pedir a Dios conforme a la voluntad de Dios. Usted sabía que hay gente que posee una fe enferma. Y la fe enferma hay que reprenderla. Porque Pablo le habló a Tito. Y le dijo. Repréndelos tú la mente. Para que sean sanos que es la fe. Dile que está a tu lado. ¿Cuál es la condición de tu fe? Dígale que está a su lado. ¿Cuál es la condición de su fe? Por favor díselo. ¿Cuál es la condición de tu fe? Una fe enferma no tiene la capacidad de pedir conforme a la voluntad de Dios. Una fe enferma. Es aquella fe que a veces poseemos. Y escuche esto con atención. Yo creo fielmente que Dios no malcria a sus hijos. Vea, hay padres que miman de tanta manera a sus hijos. Y lo malcrian. Y el niño cuando va en desarrollo no respeta al padre. No se sujeta al padre. Porque le dan todo lo que el niño pide. Para que se calle en la boca. Pues Dios no trabaja así. Podemos gritar. Podemos llorar. Y si no es conforme a la voluntad de Dios. Dios no lo da. Dios no lo da. Y pensamos que Dios tiene que respondernos. Porque tenemos una necesidad. Yo le voy a decir algo a usted. Usted es humano. Dios es el soberano aquí. Es decir que nosotros no pedimos lo que queremos. Porque nos da la gana. Dios no lo da si a él le place. Dios no lo da si a él así lo quiere. Y el que está a tu lado. Una fe sana. Dios no lo da. Dios no lo da. Dios no lo da. Dios no lo da. Estamos a 50 millas. Déme un aplauso al Señor. Déseme. entonces la fe enferma nos lleva a un estado de manipulación hermano yo le voy a decir una cosa las lágrimas no mueven a Dios a que Dios se mueva como nosotros queremos hermano mire, ¿saben lo que necesitamos? creyentes convencidos y comprometidos con Dios ¿saben lo que es un creyente convencido y convertido con Dios que le sirve a Dios no por lo que Dios pueda hacer, sino por lo que Dios es, aleluya creyentes como los tres jóvenes hebreos que se paren frente al rey y digan haga Dios o no haga yo no me voy a postrar haga Dios o no haga, yo no voy a postrarme, alguien puede abrir la boca en esta hora y alabar la gloria de Jehová oh my God dígale que este a su lado creyente es comprometido eso hace una fe sana la fe enferma te lleva a servir a Dios por conveniencia yo le sirvo a Dios por los dones yo le sirvo a Dios por lo que Él me pueda dar entonces la gente tiene un concepto de Dios por debajo de lo que Dios es y nosotros no podemos tener un concepto de Dios por debajo de lo que Dios es porque nuestra fe se enferma hay que tener un concepto correcto de quien es Dios hermano por eso es que Satanás andra detrás de que nosotros no nos acerquemos a Dios porque el que se acerca a Dios cree que le hay el que se acerca a Dios conoce a Dios personalmente y un hombre que conoce a Dios personalmente es un hombre que es una amenaza para el reino de las tinieblas siento ganas de pelear aquí esta noche un hombre que conoce a Dios personalmente es una amenaza para los demonios donde están los hombres que conocen a Dios oh gloria siento la presencia de Dios donde están los hombres y las mujeres que conocen a Dios un rabasandarabasohaba siento la presencia de Dios donde están los que conocen siéntese déjame predicar pastor yo no veo pero lo creo pastor yo no obreo pero tengo la certeza de que viene del camino eso es fe donde están los hombres ahora paramos o seguimos paramos o seguimos seguimos estamos en zona de escuela estamos 25 ya mismo nos vamos a montar a la autopista y más le vale que usted se ponga los cinturones ya conmigo fue sana ya conmigo fue sana la fe enferma te lleva a un estado de conformismo la fe enferma te lleva a un estado de que a veces creemos que porque nosotros somos justos somos restos creemos que Dios tiene que hacer las cosas porque a nosotros nos place hermano entienda esto de una vez por todas y tú no eres Dios tú eres un simple polvo a veces cuestionamos a Dios y sabe lo que Dios nos dice a donde estabas tú cuando yo creé los cielos y la tierra quien eres tú para que yo haga memoria de ti la fe sana te lleva a ser agradecido y justo en la presencia ya conmigo fue sana estamos aquí todavía estamos aquí todavía ya conmigo fue sana nosotros no somos quien para manipular a Dios a que Dios haga las cosas como nosotros queramos porque es que yo voy a la iglesia los 7 días de la semana yo diemo yo ofrendo Dios tú tienes que hacer algo Dios no tiene que hacer nada entiende eso Dios no tiene que hacer nada un poco más de respeto por favor Dios no tiene que hacer nada Dios lo hace si a él le place Dios lo hace si él quiere Dios lo hace si es su voluntad a eso nos conduce anote esto en las tablas de su corazón a eso nos conduce una fe enferma a tener un concepto erróneo de quien es Dios sabes cuantos creyentes poseen una fe enferma entonces esa fe enferma sierva los ha levantado y los ha conducido a servir a Dios por beneficio y no por compromiso entonces mientras Dios está haciendo ellos levantan sus manos mientras Dios está haciendo ellos abren su boca pero cuando Dios deja de responderle oraciones pero cuando Dios deja de hacer tú lo ves a ellos se sentaban en la primera fila y ahora están en lo último atrás aleluya que creen que pueden chantajear a Dios pero los hombres de una fe sana son aquellos que dicen haga Dios o no haga yo voy a seguir levantando las manos arriba haga Dios o no haga yo voy a seguir abriendo la boca y alabando su nombre ¡Ey! ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Aplausos! 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 Lo dije ayer y lo digo hoy ¿Por qué servimos a Dios? ¿Con qué intención? Eso es como las relaciones de interés yo estoy con él porque él puede darme algo o yo estoy con ella porque ella puede darme algo no hermano, hay que aprender a entender la palabra compromiso la palabra compromiso es un pacto, es un sello tengas o no tengas I'm gonna be here tengas o no tengas voy a estar aquí me dejo o no me dejo voy a estar aquí, háblame de Job por favor Job lo tenía todo dame una marcha ahí ahí mismo dile que está a tu lado compromiso háblame de Job Job lo tenía todo Job lo tenía todo lo tenía todo, tenía hijos tenía bienes, tenía posesiones y tenía más plata que usted y que yo y era un hombre recto, justo, apartado del mal temeroso de Dios y Satanás se presentó y le dijo a Jehová claro que te va a ser fiel quítale todo lo que tiene para que tú veas cómo te maldices en tu propia presencia pero es que Dios sabe quiénes son fieles y quiénes son interesados alaba aleluya es que lo voy a ver los interesados día conmigo fieles e interesados están los fieles y están los interesados están los que sirven a Dios con todo con todo sin nada y están los interesados que solamente están por lo que Dios les puede dar diga conmigo tú eres de los fieles o de los interesados alaba 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 tú eres de los fieles o de los interesados pero como Dios sabe quiénes son los fieles sabe lo que Dios le dijo al diablo que tú quieres quitarle todo lo que tiene dale ve quítale todo lo que tiene para que tú veas que su alabanza va a seguir subiendo para que para que a ver la boca y alaba vete quítale todo lo que tiene para que tú veas me quité el gabán pero no la armadura alaba si puede alaba si puede Dios le dijo al diablo vete quítaselo haz lo que tú quieras con él haz lo que y esto yo le he predicado porque es que la Biblia es una fuente inagotable no se agota es infinita vete quítale todo lo que tiene para que tú veas que va a seguir recto le quitó los hijos le quitó los bienes le quitó posesiones él perdió todo y sabe lo que la Biblia dice que en ningún momento petó Dios con sus labios sabe lo que hizo se rasgó la cabeza se rasgó lo que tenía puesto puso la cabeza en el piso y alabó a Dios porque es que mi alabanza no depende de lo que yo tenga o de lo que yo pierda mi alabanza depende de lo que Dios es abre la boca y alaba pastor olvídese y mande a la gente callar que Dios ha perdido cosas cállese baje la voz y cállese que usted ha perdido cosas su hijo está rebelde cállese la boca a su esposo se lo está llevando el diablo cállese la boca yo voy a seguir elabando a Dios yo voy a seguir elabando a Dios yo voy a ahí está ahí está ahí está lo que alaban ahí está lo que alaban tú lo sientes hay una opción de guerra Mica Torres Soma Cama Lítalo ojalá siento que hay guerreros que se están poniendo de pie y están diciendo yo tengo la espada en la mano y estoy listo para alabar a Dios contra todo pronóstico lo voy a alabar siéntese dije cállese la boca y siéntese que el diablo tiene que estar confundido ¿sabes lo que hacen las lágrimas? hacen que Satanás se burle hacen que se rían las lágrimas hacen que los demonios se rían y se burlen pero cuando alabamos a Dios en medio del dolor alab el alabanza es un lenguaje que el diablo no puede hablar el alabanza es un lenguaje que el diablo no puede entender por eso yo te digo no llores alaba no llores alaba cuidado ya creo que se metió burra la santa ahí está Dios no llores alaba no llores alaba alab no llores alaba no llores alaba no llores alaba yo creo que está duran y no llores alaba no llores alaba el bosquejo se se fue el bosquejo a pique espérate que escucho lenguas de guerra José yo estoy oyendo lenguas de guerra me parece que alguien en lugar de dejar a Dios se va a arracar los vestidos no te rindas en Dios abre la boca y alaba Dios mío, pero qué es esto pastor Ayuveni hay un mal en el creyente me estoy diciendo los jujieres pendientes allá atrás aquí hay jujieres, verdad de ayuno y oración hay demonios que van a salir hay fejes enfermas que van a ser sanadas hoy yo veo fejes enfermas que están siendo sanadas mujer ponte a creerle a Dios de verdad hombre ponte a creerle a Dios de verdad que es por la fe hay un mal que tenemos nosotros como cristianos y le voy a decir este mal que nosotros tenemos ¿quiere saberlo? y es que condicionamos oye a ver lo que voy a decir es que condicionamos nuestra alabanza con lo que podamos tener oye a lo que dije condicionamos nuestra alabanza con lo que podamos tener ¿tú sabes cómo se llama eso? una fe enferma porque el hombre y la mujer de la fe sana no alaba a Dios por lo que tenga o deje de tener ¿sabes lo que necesitamos? cristianos como comprometidos y no interesados prepárese hermano que lo estoy diciendo que esto está empezando ahora ahora digo yo como dice el pastor ahora fue que yo empecé hasta donde nos va a dirigir la fe es enferma piense porque si si estamos pasando por un proceso si estamos atravesando por una prueba por alguna pérdida y lo que poseemos es una fe sana la fe sana te lleva a descansar en el carácter de Dios vuelvo y reitero está la fe verdadera y está la fe nominal